¡Señores! ¡Se viene el primer cha-cha-cha con famosos! ¡Va a bailar Lourdes Sánchez con Peter Alfonso y Glorviña! ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Lourdes! ¡Bueno! ¡Espectacular! ¡Vecha pa'lante! ¡No mire pa'lás! ¡Esto! ¡Vecha pa'lante! ¡No mire pa'lás! ¡Keep on moving, baby! ¡Don't look back! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vecha pa'lante! ¡No mire pa'lás! ¡Keep on moving, baby! ¡Don't look back! ¡Vecha pa'lante! ¡Vecha pa'lante! ¡No mire pa'lás! ¡Vecha pa'lante! ¡Vecha pa'lante! ¡Vecha pa'lante! ¡No mire pa'lás! ¡Bueno! ¡Vecha pa'lante! ¡No mire pa'lás! ¡Keep on moving, baby! ¡Don't look back! ¡Perfecto! ¡Ve, mamá! ¡Hace un mes! ¡Por Dios que fue mamá! ¡Felicitaciones! ¡Se para nuestra chica! ¡Vamos, Lourdes Todavín!